Es el segundo tomo, es decir, es el segundo año que estamos sacando la revista histórica de Maldonado. Para nosotros es algo importante, hay un consejo editor que se encarga de coordinar, de conseguir los artículos de la producción de la revista en sí. Era una larga, una vieja aspiración de larga data tener una revista de Maldonado que recogiera historias, tradiciones, identidades, acontecimientos del departamento y que fuera de todo el departamento justamente. Y en esta revista lo hemos logrado concitar la atención de investigadores, de vecinos que se han puesto a nuestras órdenes para colaborar con la revista y está cubierto prácticamente todo el departamento. Llevamos dos números, el año que viene vamos a sacar el tercero y así sucesivamente, confiamos que siga por mucho tiempo porque el departamento de Maldonado es un departamento donde viven 170.000 personas de las cuales no todas son oriundas del departamento y es necesario para la identidad, para la cohesión social de todos nosotros que se conozcan las historias. Y hay muchas historias y muy ricas que merecen ser cortadas. Y esa es un poco la finalidad, el objetivo de esta publicación. La revista, en este caso, la tapa tiene una ilustración de un pintor muy reconocido que además fue docente en el Liceo de Maldonado en los primeros tiempos que es Guillermo Rodríguez y inmortalizó el cerro Pan de Azúcar que como todos saben, en este año Pan de Azúcar está cumpliendo sus 150 años y también quisimos homenajearla, no solo con artículos sino con una imagen. Así que estamos muy satisfechos, muy contentos y el consejo editor está compuesto por el escribano Juan Antonio Varese por el señor Andrés de León Brito, el profesor Daniel Delgado y quien les habla como director. Y ahora se acaba de incorporar el doctor Marcelo de León Montañez y bueno, entre todos estamos trabajando en este tema que nos da mucha satisfacción y que esperemos tener una buena acogida en la población en general, porque esta revista es para toda la población no es una revista exclusivamente académica.